Hola que tal a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien Pues bueno, mi nombre es Manuel López de Sánchez Como ustedes saben, esta es una serie de videos que hablamos sobre neuroanatomía Ahorita vamos con otro video de esta serie Ya vimos que es una fibra nerviosa, que son los nervios Cómo se componen los nervios y un poquito de la disposición que llegan a tener También vimos la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona Cómo funciona un poquito a nivel de lo que es el potencial de acción No ahondamos mucho porque eso va a ser una clase especial del apartado de neurofisiología Y sobre todo vimos lo que es la generalidad del sistema nervioso En este caso vamos a hablar sobre la médula espinal, los tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios Es importante saber que este tema se basa justamente en que la médula espinal es un sitio receptor Y comunicador del sistema nervioso O sea, manda estímulos hacia el exterior y recibe estímulos internos y del exterior para codificarlos al sistema nervioso Un tracto ascendente, descendente, justamente tiene, o sea, es lo que nos imaginamos siempre En que es una fibra nerviosa que sube por toda la médula espinal Y puede llegar hasta el cerebro, hasta la zona de la corteza cerebral incluso Ese es un tema aparte, pero bueno, les adelanto que la corteza cerebral es una zona que se divide en capas Y estas capas ayudan o nos diferencian principalmente de lo que son otros animales Porque estas capas de la corteza cerebral son las que permiten que el pensamiento humano sea tan desarrollado y tan complicado Hay tractos ascendentes que básicamente suben desde la columna, entran y suben por la columna hasta esta zona de la corteza Tractos descendentes que básicamente son porciones del sistema nervioso Que lo que hacen es bajar desde la corteza hasta la médula Y de ahí, lo más común es que sea un músculo, factor Y tractos intersegmentarios que básicamente son porciones que están entre la misma médula Que van conectando distintos tramos y distintas secciones Pero bueno, esto lo vamos a ir analizando poco a poco a lo largo de este video Solamente es una introducción que quería mencionar Primero que nada vamos a hacer una revisión básica de la columna vertebral La columna vertebral es la que protege sobre todo a la médula espinal La columna vertebral tiene otras funciones como conectar el tronco superior con el inferior El sostén y la protección de la médula espinal tal y como les estaba mencionando Tengo un video especial de columna vertebral por si lo quieren ver En este caso solo vamos a ver un repaso general Y recordar que se compone de algunas estructuras importantes como es el cuerpo Que básicamente es una zona ósea muy grande Que lo que permite es conectar dos zonas distintas Formando una unidad en lo que es la columna vertebral Que justamente una unidad en la columna vertebral son dos cuerpos adyacentes Con su respectivo disco intervertebral El cuerpo también va cambiando según la región en la que se va adaptando Siendo que en la región torácica y lumbar quizá llega a ser más ovalado y viceversa Pero básicamente siempre va a ser este cuerpo circular En el que va a tener una pequeña apertura por detrás Y esta apertura por detrás es el agujero vertebral Este agujero vertebral que es por donde pasa la médula directamente Tiene distintas apófisis y es importante recordar que El término apófisis se refiere a prolongaciones que tienen los huesos Entre las prolongaciones más comunes pues está las apófisis transversas Que básicamente son procesos laterales en el cuerpo O bueno que salen de la porción posterior de la columna de las vértebras Las apófisis espinosas que son procesos como su nombre lo dice Espinosos que salen hacia la porción posterior de los cuerpos vertebrales Y las apófisis articulares Que las apófisis articulares básicamente son pequeños procesos Que permiten la unión entre las dos vértebras adyacentes Y estas se comunican como de una forma de espejo Es decir que en una forma pegadita en cierta inclinación Que lo que genera es que haya una comunicación O más que comunicación una unión precisa También es importante mencionar que existen láminas Que básicamente las láminas son la porción que cierra Por detrás a lo que sea el agujero vertebral O sea el agujero vertebral pasa todo por acá Llevando lo que es la médula espinal Perdón, llevando lo que es la médula espinal Y en esta médula espinal pues ya lo que sucede al final de cuentas Es que estas láminas lo protegen por detrás Sin embargo no están solitas porque también hay otros procesos Que se llaman los pedículos Y entre pedículos adyacentes Es decir entre uno y otro que serían estos que están acá Va a haber un proceso intervertebral o agujero intervertebral Por donde básicamente salen lo que son los nervios raquillos Esto que veíamos anteriormente De los ganglios posteriores por ejemplo La raíz anterior que es motora La raíz posterior que es sensitiva Y los distintos nervios que se derivan Hacia todo lo que es el sistema de la espalda por ejemplo Es importante mencionar que existen 33 vértebras Y que se dividen en el proceso cervical Torácico, lumbar, sacro y coxígio Siendo lo que son las 7 cervicales Las 12 torácicas Las 5 lumbares El sacro y el coxígio Que se pueden subdividir Pero bueno al final de cuentas completándolo son 33 vértebras Algunas articulaciones de la columna vertebral Van a ser las que sean entre dos cuerpos vertebrales Y estas como se ve en la imagen Forman una unidad vertebral Estos cuerpos vertebrales Permiten o se unen básicamente Por un pequeño anillo De material cartilaginoso Que básicamente existe Gracias a las porciones Que son como una pulpa Estos se denominan los discos intervertebrales Y los discos intervertebrales Básicamente se dividen en dos El anillo fibroso Y el anillo pulposo O núcleo pulposo El anillo fibroso es una parte Que se une principalmente a lo que son ligamentos Que es este que viene por acá Es mucho más compacto Más duro Y lo que genera al final de cuentas Es que haya una unión más segura Por así decirlo Con lo que son los ligamentos Que rodean a lo que es la columna Para que se mantenga unida El núcleo pulposo Por su parte Es una masa gelatinosa Que también es de cartílago Al final de cuentas O bueno A esta parte De los discos intervertebrales Y algo bien interesante Es que este núcleo pulposo O el disco intervertebral En general Se mueve como una gelatina Esta gelatina se adapta Según la posición Que necesita la columna Es decir Si la está aplastando demasiado Pues bueno Se hace más pequeña Se apachurra O se estira O como sea que se necesite El movimiento en este momento El anillo pulposo O núcleo pulposo Al ser muy gelatinoso Y muy débil Es muy común Que con el paso de los tiempos Con el paso del tiempo Perdón O se vaya haciendo más delgado O vaya saliéndose Del disco intervertebral Como tal Y choque con un nervio Cuando esto sucede Hay muchísimo dolor Y puede ser causa de lumbargia E incluso problemas mayores No, pero esto lo vamos a ver más En otra serie de videos Los ligamentos Principalmente mantienen Unidos a lo que son Los huesos De la columna vertebral Los más grandes Son el ligamento longitudinal Anterior Y el ligamento longitudinal Posterior Hay una Pequeña subdivisión De la columna Que la hizo Dennis Dennis es un autor Que lo pueden Investigar Esta clasificación Menciona que existe Es la teoría tricolumnar La teoría tricolumnar Menciona que se puede Dividir en Una porción anterior Una porción media Y una porción posterior Sobre todo Esto es importante Cuando hay lesiones Pero ahorita Lo vamos a mencionar así Para entender mejor Lo que es el ligamento anterior El ligamento longitudinal Anterior Es un ligamento Muy grande Y muy grueso Que une a todos Los cuerpos vertebrales En su porción anterior Es decir En su porción de adelante Entonces Viene básicamente Por casi toda la columna Y permite esta unión Mientras que El longitudinal posterior Es un poco más delgado Y los une Básicamente Hacia su porción posterior A nivel del agujero Aquí De tal y como se alcanza A ver en esta imagen Hay articulaciones De los arcos vertebrales Es decir De las porciones De la columna Y aquí podemos encontrar Por ejemplo El ligamento Supraespinoso Que es básicamente Estar por encima De lo que es El proceso espinoso O la apófisis espinosa Que es la apófisis Posterior De la vértebra El proceso interespinoso Que tal y como se alcanza A ver aquí Es entre Las apófisis espinosas Es decir Tenemos uno que está Justo en la puntita De la espina Y otro que está Justo por encima De la espina Otro que es El intertransverso Recordando que existen Lo que son Los procesos transversos Es decir Estos procesos Laterales De las vértebras Y aquí podemos observar El ligamento intertransverso Que está Entre los dos Cuepos transversos Mientras que existe Otro que es El ligamento amarillo O flavo También como muchas veces Se le denomina Y este Está uniendo Láminas Recordando que las láminas Son estos procesos Que cierran Por detrás A lo que es la vértebra Permitiendo Ahí el paso De la médula espinal Y con ello La salida de los nervios Así como acá se ve En esta porción Sale De hecho aquí se ve La sustancia gris La sustancia blanca Con todo lo que son Los cordones Pero esta es la médula espinal Como tal Y como salen Las raíces nerviosas Desde esta porción La inervación de la columna Propiamente Es básicamente Con los ramos Meningios Y Que son básicamente Ramos posteriores De las raíces nerviosas Y las articulaciones Específicamente Que es el ligamento Transverso Que permite Que el proceso Dontoides Se una En esta zona De lo que es El atlas Formando la articulación Atlantoaxial Si quieren saber más De este tema Con gusto Les dejo El video De columna vertebral Que hicimos especialmente Hace tiempo En el canal Así que Se lo recomiendo mucho Bueno Pasando ahora Ya a lo que es La médula espinal Vamos a ver Que empieza Desde el foramen magno Y termina En la porción lumbar Específicamente Los últimos nervios Pues ya son Estos que son Los sacros Y los coxigios Y El último Tramo Más grande Por así decirlo Es el del Filum terminale O cola de caballo Que esta cola de caballo Es básicamente La porción final De la médula En la que Muchas raíces Nerviosas Se van a ir Subdividiendo La médula espinal Tiene una conformación Diferente Según la edad Del paciente En el adulto El término De la médula Se dice que está A nivel de la primera Vértebra lumbar Mientras que En el niño Por las características De que los nervios Crecen más rápido De lo que La columna Se estira Y el acomodo Que se tiene Al final de cuentas Termina en La tercera Vértebra lumbar Se dan cuenta Hay una diferencia Larga De lo que es La terminación De la médula Pero siempre va a acabar En esta zona lumbar DALP Es decir Está protegida Por la dura madre Aracnoides Pasando líquido Cefalorraquídeo En el medio Y finalmente Cubierta por una Pia madre Que esta Líquido Cefalorraquídeo Permite que Haya una mejor Comunicación Entre el Impulso eléctrico Pero sobre todo La protección Esta protección Ante los golpes Por ejemplo Gracias A la disposición De la médula espinal Podemos observar Que existen varios Plexos nerviosos Por ejemplo El plexo cervical El plexo torácico El plexo lumbar Etcétera Y gracias a estos Plexos Existe la Inervación De las distintas Zonas Como en cuanto A los miembros Superiores E inferiores Van a haber Varias zonas comunes Que básicamente Esto se refiere A que Es muy Importante Identificar Todas las porciones Porque Todas estas Pueden llegar A determinar Una patología En un futuro No es lo mismo Una lesión A nivel De las vértebras Cervicales Dañando un nervio A este nivel Que un problema Lumbar Por ejemplo Hay que observar Siempre Esta porción Pero pues Tiene zonas comunes Lo que es La porción De la médula espinal Existen 31 nervios Y estos nervios Se dan cuenta Cambian En cuanto a la disposición De las 33 Vértebras Entonces Es interesante Observarlos Como existen 8 cervicales No 7 8 cervicales 12 torácicos Los lumbares Sacros Y coxígeos Al final de cuentas Pero suman 31 nervios Cada uno Con su zona anterior Y posterior Que justamente Es la anterior Motora La posterior Sensitiva Lo que ya veníamos Diciendo Los ganglios Es decir Una unión En el ganglio Dorsal Sobre todo Que aquí se alcanza A observar En esta En esta pequeña porción A nivel de lo que es El nervio reaquido Y estos son Los ganglios Y la formación De sustancia gris Y blanca ¿Qué es la sustancia gris? Pues bueno Es por Cuerpos neuronales Y otras células De la neuroglía Mientras que estos son Lo que es la sustancia blanca Recordando que es por La mielina Ahora Hablando de sustancia Vamos a hablar A fondo De sustancia gris Y sustancia blanca Por eso Lo dejé así En la episodio anterior Ahorita vamos a hablar Un poquito más De De lleno Sobre ella La sustancia gris Presenta Varios cuerpos Celulares Y es muy común Que las neuronas Dentro de esta porción Recordando que se componen Neuronas Neuroglía Pasos sanguíneos Etcétera Se tiene la característica De que son Multipolares Recordando la clasificación De las neuronas Donde las multipolares Son las más comunes Sobre todo Por el gran número De sinapsis Que pueden llegar A trabajar En esta parte De la sustancia gris Existe Lo que es esta Porción Multipolar Tiene la forma De una H perforada Justamente porque Tiene un epéndimo O este conducto Ependimario Que es el canal central Que dice acá Center Canal En esta porción De esta H O de este dibujo De la sustancia gris Y la cantidad Del músculo Que tenga Va a ser igual A la inervación Es decir Lo que venimos Platicando De las fibras nerviosas Entre menos Fibras nerviosas Mayor va a ser El rango de movimiento Y más torpe Entre comillas Y entre más Fibras nerviosas Más fino es el movimiento Por ejemplo El de los dedos A comparación Con el del glúteo Por ejemplo Que no tiene Una función tan fina Como los dedos Como las manos En general Se subdivide Básicamente En una porción Anterior Y una porción Posterior Por lo que Le estaba mencionando De que Una porción Anterior Significa Que trabaje Directamente Con la parte Motora Con la sensación Eferente Es decir Lo que sale Y la porción Posterior Con la porción Aferente Lo que entra Al final de cuentas Los grupos Los grupos Anteriores Básicamente Se refieren A lo que Es la La movilidad Lo que estaba Trabajando Lo que estaba Diciendo Perdón Y tienen Fibras Eferentes Alfa Son muy rápidas Estas fibras Recordando que Dicen las Alfa Las gamma Las tipo C Etcétera En donde Las C Son más lentas Porque son Desmilinizadas Mientras que Las alfas Son rapidísimas Pues para Este movimiento Muscular Por ejemplo En este caso Existe así Los grupos Anteriores Tienen este tipo De fibras Eferentes Es decir De salida Alfa Muy rápidas Se pueden Subdividir En los grupos Medial Que serían Esta pequeña Porción de acá Central Y lateral Ok Como dice aquí Es de unas motoneuronas De la porción anterior Que sería toda esta de acá Entonces Estos grupos anteriores Pueden dividirse En la sustancia gris Del grupo anterior Medial Central O lateral Cada uno Con distintas funciones Y distintas regiones Musculares A las que va a estar Enervando Por su parte Los grupos posteriores Se encargan básicamente De la sensibilidad Del cuerpo Es decir Esta porción Aferente Del organismo Y en este caso Encontramos Cuatro regiones Muy importantes La primera Es la zona De la sustancia Gelatinosa Que básicamente Su función Es la de Transmitir El dolor De distintas porciones Del organismo La zona Del núcleo propio Que se dan cuenta Se encuentra Algo anterior A lo que es La sustancia Gelatinosa Y se encarga Y se encarga De la propriocepción Es decir Uno de los sentidos Más interesantes Del ser humano Es la capacidad De auto Percibirse No yo me auto Percibo vivo Y yo sé Que estoy acá Hay afecciones Que incluso Pueden llegar A generar Que no tengamos Esta percepción De nosotros Y pensemos Que estamos muertos En este caso El núcleo propio Ayuda a la propriocepción En el sentido En que Permite Que los impulsos Lleguen Y sepamos Que son nuestras manos Nuestros pies Nuestros brazos Etcétera Es decir Nos sentimos A nosotros mismos ¿Ok? Y estos impulsos Llegan al núcleo propio Al núcleo dorsal Que sobre todo Se encuentra En la región cervical A la lumbar No en toda la región Sino en una zona Más característica Más apretada Por así decirlo Presenta Lo que da llegada De los usos Estos usos Que ya veíamos En la parte De las fibras nerviosas Que básicamente Tienen esta forma Característica Que como un Un hilo Súper enrollado En un En un En un palo Y básicamente Permite Esta llegada De los impulsos También musculares Mientras existe otro Que es el núcleo Aferente visceral Que bueno Su nombre mismo Lo indica Que ese núcleo Aferente visceral Sigue estando En la región Posterior Del cuerno Posterior justamente De la sustancia gris Y sirve para recibir Los impulsos viscerales Hay regiones En donde Hay cuernos laterales Estas regiones Son la torácica Y la lumbar Y son Son raros Porque Si permiten Una gran llegada De impulsos Pero Sobre todo Están muy limitados Y bueno Para finalizar Con esta parte De la sustancia gris Es importante saber Que presenta Un conducto central Que se denomina Conducto Dependimario Es por aquí Es por aquí Corre Líquido Cefalorraquidio Permitiendo La protección De lo que es La médula espinal Recordando Que básicamente La médula Está Bien protegida Por lo que son Las meninges El famoso DALP Duramadra Aracnoides Líquido Cefalorraquidio Y pía madre Ahora Hablando De la sustancia Blanca Es importante Saber Que esta Rodea Todo lo que es La H Es decir Todo lo que está Fuera de la H Es sustancia blanca Esta Presenta Lo que es Mielina Y bueno Presenta O se caracteriza Principalmente Por formarse Gracias a Cordones Aquí no se llaman Astas No El hasta Anterior Posterior Lateral Aquí se llaman Cordones Lo que son Los cordones Básicamente Es esto Que está Rodeando Por completo A la H Esta es la H De sustancia gris Y estos Se pueden Dividir Según La porción En la que Se encuentren Respecto A la sustancia Gris Por ejemplo Si están En la porción Anterior Pues va a ser El cordón Anterior O por ejemplo Aquí que le miden Cordón ventral Que va a ir Básicamente Desde la comisura Blanca Ventral Lo blanca Anterior Es decir Algo interesante De ellas Es que tienen Como surcos ¿No? Surcos O espacios En este caso Hay un espacio Que limita Por completo Como dos zonas ¿No? Como si fuera Una galleta Cortada a la mitad Tenemos un surco Que es posterior Y un surco Que es anterior ¿Ok? El cuerno El cordón Anterior Perdón Va desde el surco Anterior Hasta La terminación De lo que es El cuerno anterior Ahí empieza El cordón lateral Que básicamente El cordón lateral Termina Hasta Hasta el hasta Posterior De la sustancia gris Y desde aquí Hasta la porción Del surco Posterior Empieza Lo que es El cordón Posterior ¿Ok? Entonces tenemos Tres cordones Según la posición En la que nos Encontraremos Respecto De la sustancia gris Estos van a ser Anterior Lateral Y posterior La sustancia blanca Como les digo Está caracterizada Por cuerpos celulares Y fibras mielinizadas De hecho De ahí viene Su color Por la mielina Y aquí es donde Se dividen los tractos Fíjense que es bien interesante Saber que existen Tractos ascendentes Descendentes E intersegmentarios ¿Ok? Por eso les puse aquí A, D, I, S Estos tractos ascendentes Tienen la característica De llevar impulsos Hasta el cerebro Los descendentes Son desde el cerebro Y los intersegmentarios Pueden formar Tractos Entre los mismos Fasículos O formar fascículos Entre los mismos Tractos Conforme van subiendo ¿No? Los ascendentes Como les digo Son de las vías aferentes Es decir Todo lo que sentimos Lo que viene del exterior Hacia el interior Y pueden ser Exteroceptivas O estero Estereoceptivas Como algunos Le dominan Y proprioceptivas Lo exteroceptivo Es básicamente Todo lo que viene Del exterior Un pinchazo Una aguja Un calor externo Lo que sea Y proprioceptivo Es todo lo que viene Del interior Esa es la característica En cuanto a los Tractos ascendentes Y es importante Saber que la mayoría De los tractos Se conectan O hacen sinapsis Con tres neuronas Pueden ser más Sí Pueden ser más neuronas Pero La Organización Más común Es que sean En tres neuronas Según el orden En el que va El primer orden Es básicamente Una neurona Que sale O un tracto Mejor dicho Tracto Un axón Que sale Desde la porción Del ganglio espinal Es decir En donde se unen Los dos El ganglio espinal Que sobre todo Está en la porción Posterior Entra A lo que es La médula Y de aquí Casi siempre Hace una pequeña Decusación Que sube Hasta el sistema Nervioso central Cuando hablamos De decusaciones Que se cruzan Las fibras nerviosas No siempre se cruzan Pero es muy común Que lo haya Entonces Unas Las neuronas De segundo orden Llegan Al sistema nervioso central Y ya en el sistema Nervioso central Se junta Con una neurona De tercer orden Que esa neurona De tercer orden Casi siempre Los lleva al tálamo Para que desde el tálamo Salgan otras fibras nerviosas Que van hacia La corteza cerebral Y en la corteza cerebral Se analiza Este impulso De mejor manera Y se pueda dar Un pensamiento Adecuado Para la La sensación Que se tiene ¿Y qué sensaciones Llevan? Bueno Llevan básicamente Todos los tipos De sensaciones Que se puedan ocurrir Como puede ser La temperatura El dolor El tacto El grado de contracción Articular y muscular No sé El grado de movimiento Etcétera O sea Todo lo que nuestro cerebro Quiera recibir Todo lo que nuestros Órganos Músculos Huesos O sea Todo lo que el sistema En general Quiera mandar Lo vamos a recibir Gracias a Estas neuronas Que vienen Según un orden Primero Segundo O tercero Según sea el caso Primero que nada Vamos a empezar Con las vías Del dolor Y la temperatura Estos son Tractos ascendentes Sobre todo Hay que saber Que existen Dos tipos De dolor El dolor rápido Y el dolor lento O sea Hay más Pero grosso modo Vamos a dividirlo aquí El dolor rápido Puede ser O se genera Gracias a las fibras Alfa Y el dolor lento Gracias a las fibras C Aquí hay una gran diferencia Porque hay que recordar Que las fibras alfa Transmiten Impulsos Muy rápido Muy muy rápido Se dice que hasta 120 metros Por segundo Mientras que las fibras Lentas De tipo C No lo hacen No lo hacen de esta manera Sino que al contrario La hacen Muy De forma muy lenta Ok En este caso El dolor rápido Tiene la característica De ser agudo Obviamente Porque acaba de ocurrir Como un pinchazo Con una aguja Posicionado Se sabe muy bien En donde fue ese pinchazo Y reflejo Si yo siento el pinchazo Apenas lo estoy tocando Ya estoy retirando la mano Es mecánico Sobre todo Es muy común Que sea mecánico Es decir Los impulsos Son por Un aplastamiento Por una ruptura De la piel Es decir Algo mecánico Al final de cuentas Este tipo De traumatismo Y se cree Que el neurotransmisor Implicado En este tipo De dolor Es el glutamato Este super neurotransmisor Que sirve Para la excitación En el sistema Nervoso central Y sobre todo Permite La llegada Hasta lo que son Los cuernos posteriores El dolor lento Que tiene la característica De ser hurente Es decir Que pues ahí está Todo el tiempo Molestando Expandible No es muy Conciso No es muy concisa Su posición O sea Si duele el abdomen Por ejemplo Duele básicamente Todo el abdomen No hay una zona Específica Que se esté doliendo Sino que es un todo Y es crónico Por ejemplo En la artritis O sea Hay un dolor En todas las articulaciones Y es más complejo Este dolor Se asocia Sobre todo Con estos malestares Crónicos Mientras que Dolores rápidos Son malestares agudos Se sabe Que es químico Es decir Una liberación De neurotransmisores De manera más constante Apoyado Con otras Sustancias Como lo puede ser La braicinina Prostanglandinas Etcétera Y que es Mayor a un segundo O sea Como son fibras C Son fibras mucho Más lentas Se cree que El principal transmisor Dentro de este tipo De dolor Es la sustancia P Y esto Genera básicamente Que haya muchas Conexiones neuronales Adicionales Que poco a poco Van haciendo un fenómeno Que se llama La sumación La sumación Es un fenómeno En el que una sola fibra Por sí sola No puede dar Un impulso Pero cuando vienen Muchas fibras Si lo realiza Tal y como El trabajo De las hormigas En este caso Si hay muchas Conexiones neuronales Adicionales Y sobre todo De manera constante Van a dar Un impulso Crónico Es decir Todo el tiempo Va a haber un dolorcito Y que va a estar Molestando 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 Porque Siguen habiendo Descargas De impulsos Eléctricos En este caso De las principales Vías del dolor Y la temperatura Va a ser El tracto Espino-Talámico Lateral Que lo que me gusta De los tractos Ascendentes Y descendentes Es que Mencionan El nombre Básicamente O mencionan Su trayecto Desde el nombre Esto va desde La vándula espinal Hasta el tálamo En su porción lateral En este caso Como les digo El impulso Empieza desde el ganglo espinal O sea Bueno Viene desde el impulso De donde fue el impacto Llega el ganglo espinal La neurona de primer orden Luego va En una porción Que sería La neurona De esta neurona De primer orden A nivel de la médula espinal Y Hace una pequeña Inclinación O formando un puente Dentro de esta porción Que se llama El tracto De Lee Sauer El tracto De Lee Sauer Que básicamente Lo que permite Es una Conjunción De las fibras nerviosas Por lo que Permite una mejor Comunicación Después de pasar Al ganglo espinal Y formar Este tracto De Lee Sauer Como les digo Es una inclinación Que esta inclinación Permite una mejor Conexión Va hacia la zona Del cuerno posterior Y el cordón lateral De lo que es La 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 médula espinal Esto Genera Que suba Por toda la porción Lateral Y llegue Hasta una región Que se llama El as espino Talamico lateral Después De llegar Al as espino Talamico lateral Llega A una unión En el tálamo Que O Que se denomina Lemnisco espinal Que básicamente Este Lemnisco espinal Es una Región Que permite La unión Entre varios Ases Que llegan A la región En este caso El lemnisco espinal O dentro Del lemnisco espinal Sobre todo Tiene una unión Con el as espino Talamico Anterior Ok Que ahorita Lo vamos a ver Entonces El as espino Talamico lateral Que ya venía Por acá Se une Con el as espino Talamico anterior Formando Parte del Lemnisco espinal Después De que pasan Al lemnisco espinal Llegan Como neurona De segundo orden Hasta lo que es El núcleo Ventral Es decir En la zona Ventral Es decir En la zona Como del estómago Si lo queríamos ver así Posterolateral Es decir En la zona De atrás Y al lado Como En el estómago De atrás Y al lado Básicamente Del tálamo Ok Y en el tálamo Se da esta Unión final Para que llegue Hasta el giro Post central De la corteza Es decir Un giro Que está Adelante De la porción Central De lo que es La corteza Y ahí se dé Una respuesta De mejor manera Es complicado Pero bueno Básicamente Es importante Saber Que este Atracto Espinotal Amicolateral Permite La conducción Del dolor Pasa Por un gran Trayecto Y llegando Hasta el giro Postcentral De la corteza En donde va a haber Una respuesta De mejor manera Como les digo El dolor no es solitario Y viene acompañado De varias sustancias Como lo puede ser Veracinina Prostangladina Sustancia P Citocinas Quimiosinas O sea Todos los mediadores Químicos Inmunológicos Que generan dolor Pueden llegar a causarlo O pueden Verse acompañados Desde la zona Sé que Creciste en otras Zonas Dentro del dolor Que permite Una memoria Más adecuada Sobre todo Porque Con el paso Del tiempo Va a ser Mucho más fácil Excitarlas Debido a que Tiene una Transmisión Constante Por ejemplo Por ejemplo Si me golpeo Y a cada ratito Me estoy golpeando En esta posición Pues va a haber Una transmisión Mucho más rápida Que con el tiempo Va a permitir Que el dolor Vaya Como un mecanismo De compuerta Que poco a poco Vaya pasando Pero pues ya Básicamente va a ser Una Una memoria Constante Hablando del sistema Nervioso Es importante Saber Que existe Una porción Que puede Controlar El dolor Por sí misma Uno de los Mecanismos Más adecuados Es el de la Compuerta Que básicamente Se refiere a abrir Puertas como distracción Cuando uno se golpea El impulso rápido Es sobarse la región O sea Frotarse de manera Muy rápida Esa zona Y con esta porción O con esta Fricción Que se genera Se siente Como que el dolor Disminuyera Bueno Lo que ocurre Es que básicamente Hay un mecanismo De distracción En donde generamos Un impulso Que el cerebro Reconoce como nuevo Y enfoca Su atención En él Y al enfocar Su atención En él Este impulso Inicial Que era El dolor Provocado Por un golpe Por ejemplo Pues se cierra Este impulso Se cierra Y Permite aliviar El dolor Porque el cerebro Se concentra En otro tipo De estímulos También es importante Saber que Existen varias Sustancias Endógenas Dentro del cerebro Que permiten Que las Sensaciones Del dolor Vayan desapareciendo Como pueden ser Las enfalinas De inorfinas Y endorfinas De donde se basan Los opioides ¿No? Los opioides Tienen receptores Naturales En el cuerpo Y estos receptores De opioides En el cuerpo Son aprovechados Justamente Para los medicamentos ¿No? De esas Características Aunque también Se ha descubierto Que la serotonina Puede llegar a causar Un tipo de analgesia Hablando Sobre el tacto Es decir Cómo detectamos Las cosas Como el tacto Y la presión Tal y como dice En esta Parte de acá Vamos a hablar Sobre la Vía espinotalámica Anterior Ya vimos La vía espinotalámica Lateral Que es la que permite El movimiento Con el dolor Pero en este caso Vamos a hablar Del tacto espinotalámico Anterior En este caso ¿Qué ocurre? Bueno Primero que nada El impulso de dolor ¿Ok? El impulso de dolor Viaja Hasta lo que es El ganglio espinal En la porción posterior De la médula espinal Pasa por el Tracto de Elisauer Como les digo El tracto de Elisauer Es una porción oblicua Que básicamente Es una Zona Intercomunicativa Que va a permitir Este mejor impulso Va a subir Como un cordón Anterolateral De hecho Se dan cuenta Viene aquí En esta porción Es decir Adelante Y De forma lateral Viene aquí Lo que es el cordón Anterolateral O en la porción Del cordón Anterolateral Luego asciende Hasta lo que es El lemnisco espinal Que el lemnisco espinal Básicamente Es una unión De tracto O sea Como dice aquí Es donde se juntan La vía espinotalámica Lateral Junto con En este caso La vía espinotalámica Anterior Y se forma Este lemnisco espinal Luego Este lemnisco espinal O bueno Del lemnisco espinal Llega Hasta lo que es Otra vez El núcleo ventral Postero lateral Postero lateral Del tálamo Que ya lo habíamos visto En el ganglio O en la vía del dolor Perdón Y pues bueno Finalmente llega hasta El giro Postero lateral De la corteza Ok Entonces Es importante saber Que el impulso de dolor Llega a la médula espinal Y al llegar A la médula espinal Pues va a seguir Por todo su camino Terminando En el núcleo ventral Postero lateral Del tálamo Para su paso final Hacia la corteza Con ello Da una respuesta Más adecuada Hacia lo que es El dolor O la recepción Que se está recibiendo De la presión Perdón Porque esta vía Espinotalámica Anterior A diferencia De la lateral Percibe lo que es El tacto Y la presión Existe otra porción Que se llama El tracto discriminativo Y la vibración Es decir Cómo nosotros sentimos El movimiento De las cosas En este caso Pues no Va a ser gracias A lo que es El fascículo grácil Y cuneiforme De hecho Si se dan cuenta Les puse estas imágenes Aquí Para que vean De dónde empiezan Los fascículos De un corte Por ejemplo Aquí se ve El fascículo grácil Y el fascículo cuneiforme Que básicamente Son los tractos Que vienen Muy juntitos Y estos perciben A lo que es La 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 región O la La función Del tracto discriminativo Y la vibración Aquí está El tracto espinotalámico Lateral Que recibía Lo que es el dolor El tracto espinotalámico Anterior Que recibía Lo que es el tacto Y ahorita vamos a ver Estos Estos otros Que por ejemplo Espino cerebeloso Posterior Anterior Etcétera Estos fascículos Grácil y cuneiforme Otra vez Ganglo espinal Llegan Hasta lo que es Esta porción El fascículo grácil y cuneiforme Luego pasan El cuerno posterior Y suben por este Cordón posterior Es decir Siguen este camino directo Luego Van a llegar Hasta Unos núcleos Homónimos En el vulvo Raquidio El vulvo Raquidio Básicamente Va a tener Un núcleo grácil Y un núcleo cuneiforme Que es a donde Justamente Llegan Lo que es Estos Estos fascículos De la porción grácil Y cuneiforme De los mismos Cordones posteriores De la sustancia Blanca De la médula espinal Es importante Saber que Siempre habían Pasado Del mismo lado A diferencia De los anteriores Que se cruzaban Prácticamente Desde que Entraban a la médula Estos Se cruzan O sea Se cambian De posición Los que iban Hacia la derecha Pasan hacia la izquierda Y los de la izquierda Pasan hacia la derecha Ocurre sobre todo A nivel del Hemnisco medial La decusación Ocurre a nivel Del hemnisco medial Esta zona Del hemnisco medial Va a permitir Que los impulsos Lleguen De manera Contraria Por así decirlo De la derecha Hacia la izquierda De la izquierda Hacia la derecha Al núcleo Posterolateral Ventral del tálamo Que es la zona Que ya habíamos Observado anteriormente Con lo que es El tracto anterior Y lateral De la porción Espino-talámica Luego Llegan Hasta el área Somastésica Del giro Poscentral De la corteza Que otra vez Va a llegar Hasta la corteza Esto va a permitir Que localización Precisa Y táctil Fina Sobre todo Para aquellos Esta sensación De tracto discriminativo Es decir Yo puedo diferenciar Entre un ratón De computadora Y un lapicero Porque Entiendo las formas El grosor El peso Etcétera O sea Ayuda A este tipo De sensaciones Hay otro tipo De fibras Que pueden llegar Hasta lo que es El pedúnculo Cerebeloso Inferior Recordando que Esta porción De los pedúnculos Son uniones Que tiene El cerebelo Con otras regiones Del De lo que es El puente Del encéfalo Y bueno Este tracto Sobre todo Que viene Desde el núcleo Cuneiforme O fascículo Cuneiforme Se llama Tracto cuneo Porque viene Del cuneiforme Cerebeloso Hacia el cerebelo Entrando Gracias O entrando Sobre todo En el pedúnculo Cerebeloso Inferior Ahora ¿Cómo llega La sensación Artromuscular? Todo lo que son Reticulaciones Músculos Y ese tipo De situaciones Bueno Principalmente Voy a cortar En este Momento Y ahorita Continuamos Con la grabación Músculo Músculos Músculos